¡Drivers! ¡Detrás de las líneas! ¡Tres, dos, uno! ¡Crescendo! ¡Comenzamos con esta etapa autónoma! Vemos que del lado del equipo rojo hay mucho movimiento como en el equipo azul. 43-55 intentando agarrar esa nota. 40-10 y en 2-1, Drivers agarren esos controles que estamos a poco de entrar ya a playoffs. ¡Esta es la match número 45! ¡Comenzamos! 68-96 yendo a AMP para poder meter esa nota. Vemos a 90-60 buscando esa nota al centro de la cancha. Y al 35-27 encontrando alguna nota para poder hacer grandes puntos para su equipo. El 40-10 agarra una nota y el 92-82 entra esa nota dentro del speaker. Tenemos de aquel lado el equipo rojo 68-96 haciendo una gran aportación con esa nota dentro del AMP. Buscamos a 92-82 haciendo una defensa de este lado del equipo azul. Buscamos que la alianza azul está teniendo problemas. Intentan agarrar esas notas porque los rojos están defendiendo muy bien su zona. 35-27 en medio de la cancha y haciendo unas grandes aportaciones defendiendo su alianza. 43-55 buscando esa nota de su source. 92-82 recorriendo toda la cancha hasta su speaker. Y tenemos un amplificado del equipo rojo. Y entra esa nota al speaker con el amplificador. 43-55 preparándose para lanzar su nota. Se prepara 90-60 defendiendo su source. Para agarrar esas notas importantes venemos aquí a 68-96 yendo a su speaker. Y 40-10 de la alianza azul agarrando su nota del source. 43-55 igual manuera y falla esa nota. Por poco entra ese speaker. 40-10 preparándose y anota. 43-55 agarrando su nota y pasando por toda la cancha. Y vemos del robot del lado del equipo azul que tiene problemas o está esperándose para que empiece el endgame. Pero 92-82 intentando agarrar su nota como el 68-96. Intentando agarrar esa nota para hacer grandes puntos. Y vemos que decide defender. Pero le roba la nota 40-10. Intentando recuperar esa nota. Vemos a 90-60. Intentando hacer algún tipo de maniobra. 35-27 defendiendo. Y empieza el endgame señores. Esto es endgame. 90-60 colgándose para buscar esos spotlights. Human players empiezan a lanzar esos aros. Vemos que no tuvo suerte el equipo rojo. Queda un aro. 43-55 colgado. Queda un aro y por poco el número 43-55 ya está colgado esperándose. Y se acaba esta match señores. Partida. 3, 2, 1. Y se la lleva el equipo azul. Muchas felicidades equipo. Nos vemos en las otras partidas. Gracias. 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 Gracias.